El Consejo de Ministros acaba de dar luz verde a la rebaja de la edad de jubilación de los agentes de la Policía Municipal, una medida que afecta a toda España. Los sindicatos venían mucho tiempo reclamando esta normativa, sobre todo dicen para rejuvenecer unas plantillas envejecidas. Pero el problema es que no hay un plan precisamente para eso, para dar el relevo con nuevos agentes. Ningún ayuntamiento ha elaborado un plan para reponer todas las plazas. Víctor Martínez Césif. Económicamente no le supone coste, porque compañeros que se jubilen son los que se van a reponer, con lo cual en salarios, cotizaciones, van a salir a la par. Con lo cual no es un problema económico, sino un problema de falta de previsión.